Morf. Manzana. Morf. Manzana. Sportive. Deporte. Sportive. Deporte. Grodino. Jardín. Grodino. Jardín. Profesor. 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 Fórmico. Hormiga. Fórmico. Hormiga. Vaca. 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 Purg. Cerdo. Purg. Cerdo. Apastra. Mantener. Apastra. Mantener. Curs. Hoso. Curs. Hoso. Suarece. Raton. Suarece. Raton. Morf. Morf. Manzana. Sportive. Sportive. Deporte. Grodino. Grodino. Jardín. Profesor. 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 Fórmico. Fórmico. Hormiga. Vaca. 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 Cerdo. Apastra. 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 Mantener. Curs. 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 Bus. Oso. Suarece. 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 Raton. Morf. Manzana. Morf. Manzana, Sportive, Deporte, Sportive, Deporte. Grodino, Jardín, Grodino, Jardín. Profesor, 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 Profesor. Fúrmico, Hormiga, Fúrmico, Hormiga. Vaca, 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 Vaca. Púrc, Cerdo, Púrc, Cerdo. Apastra, Mantener. Apastra, Mantener. Curs, Oso. Curs, Oso. Suareche, Ratón. Suareche, Ratón. Zebró, Cebra. Zebró, Cebra. León, León. León. Vulpe, Zorro. Vulpe, Zorro. Písico, Gato. Písico, Gato. Iepure, Conejo. Iepure, Conejo. Bruasca, Rana. Bruasca, Rana. Cal, Caballo. Cal, Caballo. Furios, Furios. Furios, Enojado. Furios, Enojado. Cuyna, Perro. Cuyna, Perro. Chas, Reloj. Chas, Reloj. Zebró, Zebró. 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 Cebra, Leu. Leu. León, Vulpe. Vulpe. Zorro, Písico. Písico. Gato, Iepure. Iepure. Conejo. Bruasca. Bruasca. Rana. Cal, Cal. Caballo. Furios. Furios. Enojado. Cuyna. Cuyna. Perro. Chas. Chas. Reloj. Zebró. Zebra. Zebró. Zebra. Zebra. Leu. León. 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 Vulpe. Zorro. Vulpe. Zorro. Písico. Gato. Písico. Gato. Iepure. Conejo. Iepure. Conejo. Bruasca. Rana. Bruasca. Rana. Cal. Caballo. Cal. Caballo. Furios. 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 Enojado. Cuyna. Perro. Cuyna. Perro. Chas. Reloj. Reloj. Chas. Reloj. Uso. Puerta. Uso. Puerta. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Scoun. Silla. Scoun. Silla. Poder. Piso. Poder. Piso. Lecce. Lección. Lecce. Lección. Carte. Libro. Carte. Libro. Prieten. Amigo. Prieten. Amigo. Biro. Escritorio. Escritorio. Biro. Escritorio. Creto. Tiza. Creto. Tiza. Flore. Flor. Flore. Flor. Uso. Uso. Puerta. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Scoun. Scoun. Silla. Poder. Poder. Piso. Lecce. Lecce. Lección. Carte. Carte. Libro. Prieten. Prieten. Amigo. Tbirou. Tbirou. Escritorio. Creto. Creto. Tiza. Flore. 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 Flor. Uso. Puerta. Uso. Puerta. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Scoun. Silla. Scoun. Silla. Poder. Piso. Poder. Piso. Lecce. Lección. Lecce. Lección. Carte. Libro. Carte. Libro. Prieten. Amigo. Prieten. Amigo. Amigo. Tbirou. Escritorio. Tbirou. Escritorio. Creto. Tiza. Creto. Tiza. Flore. 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 Flor. Corp. Cuerpo. Corp. Cuerpo. Deget. Dedo. Deget. Det. Dedo. Brat. 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 Lubra. Tija. Mano. Import. Mano. Influ. Mano. Mano. proclaim. Cara. Fat. Cara. Cara. Oe. け. Ore. Core. Ore. 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 oreja ojo 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 nas nariz nas nariz gura boca gura boca pichor pie pichor pie corp corp cuerpo de jet de jet dedo braz brazo muno muno mano fato fato cara ureque ureque oreja ojo ojo nas nas nariz gura gura boca pichor pie corp 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 deget 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 dego braz brazo 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 muno mano 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 fato cara fato cara ureque oreja ojo 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 Pichor, pie, pie, gut, cuello, gut, cuello, alimente, comida, alimente, comida, puy, pollo, puy, pollo, peste, pez, peste, pez, vito, carne de vaca, vito, carne de vaca, puy, ne, un pan, puy, ne, un pan, ou, huevo, ou, huevo, cartof, patata, cartof, patata, bomboane, caramelo, bomboane, caramelo, orez, arroz, orez, arroz, gut, gut, cuello, alimente, alimente, comida, puy, puy, pollo, peste, peste, pez, vito, vito, carne de vaca, puy, ne, puy, ne, un pan, ou, ou, huevo, cartof, cartof, patata, bomboane, 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 caramelo, orez, orez, arroz, gut, cuello, gut, cuello, alimente, alimente, comida, alimente, comida, alimente, comida, puy, pollo, puy, pollo, peste, pez, peste, pez, pez, peste, pez, vito, carne de vaca, vito, carne de vaca, pez, 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 pez Bomboane, caramelo Orez, arroz Orez, arroz Zajar, azúcar Zajar, azúcar Gem, mermelada Gem, mermelada Apo, agua Apo, agua Lapte, leche Lapte, leche Excuse, lo siento Excuse, lo siento Maro, marrón Maro, marrón Ștí, saber Ștí, saber Vedea Ber Vedea Ber Merge Ir Merge Ir Spune Contar Spune Contar Zahăr Zahăr Azúcar Gem Gem Mermelada Apo Apo Agua Lapte Lapte Lece Lece Scuze Scuze Lo siento Maro Maro Maron Ștí Ștí El Vedeau. Ber. Merge. Ir. Spune. Spune. Contar. Zahar. Hazúcar. Zahar. Hazúcar. Jem. Mermelada. Jem. Mermelada. Apo. Agua. Apo. Agua. Lapte. Leche. Lapte. Leche. Excuse. Lo siento. Lo siento. Maro. Marrón. Maro. Marrón. Ștí. Saber. Ștí. Saber. Vedeau. Ber. Ver. 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 Merge. Ir. Merge. Ir. Spune. Contar. Spune. Contar. Frumos. Frumos. Bonita. Frumos. Bonita. Esculta. Escucha. 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 Veni. Ven. Veni. Ven. Ajutor. Ajutor. Ayuda. Ajutor. Ayuda. Spune. Decir. Spune. Decir. Cădea. Otoño. Cădea. Otoño. Está. Sentar. Está. Sentar. Apel. Llamada. Apel. Llamada. Huit. Mira. Huit. Mira. Amar. Amargo. Amar. Amargo. Frumos. Frumos. Bonita. Asculta. Asculta. Escucha. Veni. Veni. Ven. Ajutor. Ajutor. Ayuda. Spune. Spune. Decir. Cădea. Cădea. Otoño. Está. Está. Cădea. Sentar. Apel. Apel. Llamada. Witer. Witer. Mira. Amar. Amar. Amargo. Frumos. Bonita. Frumos. Bonita. Asculta. Escucha. Asculta. Escucha. Veni. Ven. Veni. Veni. Ajutor. Ayuda. Ajutor. Ayuda. Spune. Decir. Spune. Decir. Cădea. Otoño. Cădea. Otoño. Está. Está. Sentar. Está. Sentar. Apel. Llamada. Apel. Llamada. Witer. Mira. Witer. Mira. Amar. 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 Proji. Freir. Proji. Freir. Face. Hacer. Face. Hacer. Avea. Tener. Avea. Tener. A cumpar. A cumpar. Comprar. A cumpar. Comprar. Coache. Hornear. Coache. Hornear. Vrei. Querer. Vrei. Querer. Afierbe. Hervir. Afierbe. Hervir. Alerga. Alerga. Correr. Alerga. Correr. Juaca. Jugar. Juaca. Jugar. Ataya. Cortar. Ataya. Cortar. Proji. Proji. Freir. Face. Face. Hacer. Avea. 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 Tener. Acumpara. Acumpara. Comprar. Coache. Coache. Hornear. Hornear. Vrei. Querer. Afierbe. Afierbe. Herbir. Alerga. Alerga. Correr. Juaca. Jueca. Juaca. Juaca. Jugar. Ataya. Ataya. Cortar. Proji. Freir. Proji. Freir. Faça. 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 hornear hornear vre y querer vre y querer afierve hervir afierve hervir alergar correr juaka jugar ataya cortar strigot llorar asari saltar canta canta mulțumire gracias mulțumire gracias portar vestir portar vestir ashteptar espere ashteptar espere capturo captura 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 noros nublado noros nublado danz danza danza spalare lavar spalare lavar strigot strigot llorar asari asari saltar canta canta mulțumire 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 gracias portar portar vestir ashteptar ashteptar espere capturo 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 noros 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 nublado nublado danz danz danza spalare 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 lavar strigot strigot llorar strigot llorar asari saltar asari saltar canta 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 mulțumire gracias mulțumire gracias portar vestir portar vestir ashteptar espere ashteptar espere capturo captura 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 noros nublado noros nublado danz danza 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 spalare spalare lavar spalare lavar stop detener stop detener adicina dibujar adicina dibujar caminar 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 nadar 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 después 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 abajo abajo vreme clima vreme clima a morir morir a morir asburar volar asburar volar violet púrpura 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 detener adicina adicina púrpura dibujar merspejos merspejos púrpura caminar not nadar nadar dupo 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 joss joss abajo vreme 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 clima a morir a morir a morir Morir a asburar a asburar volar violet colors violet púrpura stop detener stop detener Detener. Adicenar. Dibujar. Adicenar. Dibujar. Merspejos. Caminar. Merspejos. Caminar. Not. Nadar. Not. Nadar. Dupo. Después. Dupo. Después. Joss. Abajo. Joss. Abajo. Vreme. Clima. Vreme. Clima. A morir. Morir. A morir. Morir. Asburar. Bolar. Asburar. Bolar. Violet. Púrpura. Violet. Púrpura. De. Por. De. Por. Dintim. Dintim. Temprano. Dintim. Temprano. Crabato. Corbata. Crabato. Corbata. Afuero. Afuera. Afuero. Afuera. Pe. 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 En. Ca. Me gusta. Ca. Me gusta. Troi. Vivir. Troi. Vivir. Fuerte. Muy. Fuerte. Muy. Reche. Frio. Reche. Frio. Mare. Grande. Mare. Grande. De. De. Por. Dintim. Dintim. Temprano. Cravato. Cravato. Corbata. Afuero. Afuero. Afuera. Pe. Pe. En. Ca. Ca. Me gusta. Troi. Trăi. Vivir. Foarte. 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 Mu. Rece. Rece. Foarte. Frio. Mare. 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 De. Por. De. Por. Dintim. Temprano. Dintim. Temprano. Temprano. Cravato. Corbata. Cravato. Corbata. Afuero. Afuera. Afuero. Afuera. Fe. Pe. Pe. En. Pe. Ca. Me gusta. Ca. Me gusta. Troi. Vivir. Troi. Vivir Foarte Muy Foarte Muy Rece Frio Rece Frio Mare Grande Mare Grande Uscat Seco Uscat Seco Deplín Completo Deplín Completo Bun Bueno Bun Bueno De novo Otra vez De novo Otra vez Bucuros Alegre Bucuros Alegre Present Presente Present Presente Mudar Sucio Mudar Sucio Mico Pequeña Mico Pequeña Rápid Rápido 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 Rú Malo Rú Malo Mouscat Mouscat Seco Deplín 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 Completo Bun Bun Bueno De novo De novo Otra vez Otra vez Bucuros 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 Alegre Present 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 Mudar 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 Sucio Mico Mico Pequeña Rápid Rápid Rápido Rú Rú Malo Mouscat Seco Mouscat Seco Deplín Completo Deplín Completo Bun Bueno Bun Bueno De novo Otra vez De novo Otra vez Bucuros Alegre Bucuros Alegre Present Presente Present Presente Presente Mudar Mudar Sucio Mudar Sucio Mico Pequeña Mico Pequeña Rápid Rápido 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 Rú Malo Rú Malo Rú Malo Singur Solo Solo Singur Solo Acum Ahora Acum Curat Curat Limpiar Curat Limpiar Ún Hén 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 Trist Triste 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 Dulce 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 Ușor Fácil Ușor Fácil Mic de statura Corto Mic de statura Corto En alt Alto En alt Alto Stau Permanecer Stau Permanecer Singur Singur Solo Acum 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 Curat Curat Limpiar Triste Dulce Dulce Ușor Facil Mic de statura Corto În alt Alto Stau Stau Permanecer Singur Solo Singur Solo Acum Ahora Acum Ahora Curat Limpiar Curat Limpiar În Hen În Hen Trist Triste 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 Dulce 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 Ușor Fácil Ușor Fácil Mic de statura Corto Mic de statura Corto În alt Alto În alt Alto Stau Stau Permanecer Stau Permanecer Greu Difícil Greu Difícil Tiner Joven Tiner Joven Mishare Movimiento Mishare Movimiento Lung Largo Lung Largo Uncet Lento Uncet Lento Galben Amarillo Galben Amarillo Serac Pobre Serac Pobre Fierbinte Caliente Fierbinte Caliente Vec Antiguo Vec Antiguo Verde 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 Greu 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 Difícil Tiner Tiner Joven Mishare Mishare Movimiento Lung Lung Largo Largo Uncet 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 Lento Galben Galben Amarillo Serac Serac Pobre Fierbinte Cierbinte Cierbinte Caliente Vec 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 Antiguo Verde 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 Greu Difícil Greu Difícil Tiner Tiner Joven Tiner Joven Mishare Movimiento Mishare Movimiento Movimiento Lung Largo Lung Largo Uncet Lento Uncet Lento Galben Amarillo Galben Amarillo Cerac Pobre Cerac Pobre Fierbinte Cierbinte Caliente Cierbinte Caliente Vec Antiguo Vec Antiguo Verde 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 Negro 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 Gris 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 Albastru Azul Albastru Azul Capră Cabră Cabră Cufr Pecho Cufr Pecho Elefant Elefante Elefant Elefante Elefante Charpe Serpiente Charpe Serpiente Delfin 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 Ratzo Pato Ratzo Pato Pato Umed Mojado Umed Mojado Negru Negru Negro Gris 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 Albastru 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 Azul Capră Capră Cabră Cufr Cufr Pecho Elefant 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 Elefante Elefante Charpe 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 Serpiente Delfin 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 Rațo Rațo Pato Umed Mojado Mojado Negru Negro Negro Negru Negro Gris 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 Albastru Azul Albastru Azul Capro Cabra Cabra Cúfor Pecho Pecho Elefant Elefante 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 Sharpe Serpiente Sharpe Serpiente Delfin 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 Ratzo Pato Ratzo Pato Umed Mojado Húmed Mojado Skozut Bajo Skozut Bajo Humor Hombro Humor Hombro Diente 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 Rodilla Genunch Rodilla Cot Codo Cot Codo Codo Deget de la pichor Dedo del pie Deget de la pichor Dedo del pie Deget mare Pulgar Deget mare Pulgar Inapoi Atrás Inapoi Atrás Stomac Estomago Stomac Estomago Asistent medical Enfermera Asistent medical Asistent medical Enfermera Skozut 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 Bajo Humor 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 Hombro Diente 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 Genunch Genunch Rodilla Cot 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 Codo Deget de la pichor Deget de la pichor Deget de la pichor Dedo del pie Deget mare Deget mare Deget mare Pulgar Pulgar Inapoi 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 Atrás Stomac 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 Estomago Asistent medical Asistent medical Asistent medical Enfermera Skozut Skozut Bajo Skozut Bajo Humor Hombro Humor Humor Hombro Hombro Diente 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 Genunch Genunch Rodilla Genunch Rodilla Cot Codo 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 Deget de la pichor Dedo del pie Deget de la pichor Dedo del pie Deget mare Deget mare Pulgar Deget mare Pulgar Deget mare Inapoi Atrás Inapoi Atrás Inapoi Stomac Estomago 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 Asistent medical Enfermera Asistent medical Enfermera Pompier Bombero Pompier Bombero Fund Fondo Fund Fondo Loc de munca Trabajo Loc de munca Trabajo Familia 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 Tato mare Abuelo Tato mare Abuelo Mama bunica Abuela Mama bunica Madre Mama Madre Madre Tato Padre Tato Padre Padre Unc Tio Unc Tio Matuso 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 Tia Matuso Tia Pompier 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 Bombero Fund 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 Fondo Fun Thio Tempo Departamento Esca L Mustafa celui分 Tempo 가능 Jаз Ames Fe Pompier Pompier MAMÁ BUNICCO ABUELA MAMÓ MADRE TATO PADRE UNCHI UNCHI TIO MATUSO TÍA POMPERO FUND LOC DE MUNCA TRABAJO LOC DE MUNCA TRABAJO FAMILIA 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 TATALMARE ABUELO ABUELO MAMÁ BUNICO ABUELA MAMÁ BUNICO ABUELA MAMÓ MADRE MAMÓ MADRE TATO TATO PADRE TATO PADRE UNCHI TÍO UNCHI TÍO MADUSO MADUSO TÍA MADUSO TÍA FÍU HIJO HIJO FÍU HIJO FÍCO HIJA FÍCO HIJA NEPUATO NEPUATO SOBRINA SOBRINA NEPUT SOBRINO NEPUT SOBRINO CAIET CAIET CUADERNO CAIET CUADERNO SAC BOLSO SAC BOLSO FUARFECHE TÍJERAS FUARFECHE TÍJERAS CREYÓN LÁPIZ CREYÓN LÁPIZ RADIERO BORRADOR RADIERO BORRADOR RIGLA REGLA 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 FÍU 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 HIJO FÍCO 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 HIJA NEPUATO NEPUATO SOBRINA NEPUT 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 SOBRINO CAIET 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 CUADERNO SAC 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 CREYÓN CREYÓN LÁPIZ RADIERO 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 BORRADOR RIGLA RIGLA REGLA PE cooled CLAMA MEDAC OKELE CONCENTO RIGLA RIGLA CLUSTON GILLLA Neput, sobrino. Cayet, cuaderno. Cayet, cuaderno. Sac, bolso. Sac, bolso. Fuarfeche, tijeras. Fuarfeche, tijeras. Crayón. Lápiz. Crayón. Lápiz. Radiero. Borrador. Radiero. Borrador. Regla. 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 Plippich. Pegamento. Plippich. Pegamento. Mic dejun. Desayuno. Mic dejun. Desayuno. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de seara. Cena. Masa de seara. Cena. Bucataria. Bucataria. Cocina. Bucataria. Cocina. Farfurie. Plato. Farfurie. Plato. Furculiță. Tenedor. Furculiță. Tenedor. Cucit. Cuchillo. Cucit. Cuchillo. Vegetal. 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 Piper. Pimienta. Piper. Pimienta. Plippich. Plippich. Pegamento. Mic dejun. Mic dejun. Desayuno. Masa de pranz. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de seara. Masa de seara. Cena. Bucatărie. Bucatărie. Cocina. Farfurie. Farfurie. Plato. Furculiță. Furculiță. Tenedor. Cucit. Cucit. Cuchillo. Vegetal. 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 Piper. Piper. Pimienta. Plippich. Pegamento. Plippich. Pegamento. Mic dejun. Desayuno. Mic dejun. Desayuno. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de seara. Cena. Masa de seara. Cena. Bucătărie. Cocina. Bucătărie. Cocina. Farfurie. 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 Plato. Furculiță. Tenedor. Furculiță. Tenedor. Cuțit. Cucillo. Cuțit. Cucillo. Vegetal. 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 Piper. Pimienta. Piper. Pimienta. Jaine. Ropa. Jaine. Ropa. Poloría. Sombrero. Poloría. Sombrero. Chisme. Botas. Chisme. Botas. Fusto. Falda. Fusto. Falda. Sacu. Chaqueta. Sacu. Chaqueta. Comasho. Camisa. Comasho. Camisa. Pantalón. Pantalones. Pantalón. Pantalones. Scump. Costoso. Scump. Costoso. Fútbol. 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 Bicicleto. Bicicleta. Bicicleto. Bicicleta. Heine. Heine. Ropa. Poloría. Poloría. Sombrero. Chisme. Chisme. Botas. Fusto. Fusto. Falda. Saco. 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 Chaqueta. Comasho. Comasho. Camisa. Pantalón. Pantalón. Pantalones. Scump. Scump. Costoso. Fútbol. 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 Bicicleto. Bicicleto. Bicicleta. Heine. Ropa. Heine. Ropa. Poloría. Sombrero. Poloría. Sombrero. Chisme. Botas. Chisme. Botas. Fusto. Falda. Fusto. Falda. Sacou. Chaqueta. Sacou. Chaqueta. Comasho. Camisa. Comasho. Camisa. Pantalón. Pantalones. Pantalón. Pantalones. Scump. Costoso. Scump. Costoso. Fútbol. 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 Bicicleto. Bicicleto. Bicicleta. Bicicleto. Bicicleta. tenis 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 voley voleybol voley voleybol punto 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 pedir 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 citit leer citit leer încerca tratar încerca tratar bucătar cocinar bucătar cocinar ta intelege entender ta intelege entender skrie escribir scria escribir gândi pensar gândi pensar tenis 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 voley 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 voleybol voleybol punct punct cer 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 pedir citit citit leer încerca încerca tră 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 bucătar 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 ce clătă Tenis 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 Volei Volleybol Volley Volleybol Punct Punto Punct Punto Cere Pedir Cere Pedir Citit Ler Citit Ler Incerca Tratar Incerca Tratar Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar A intelege Entender A intelege Entender Escrier Escribir 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 Inel Anillo Inel Anillo Completati Llenar Completati Llenar Laud Alavanza Laud Alavanza Ajunge Llegar Ajunge Llegar Schimbare Schimbare Cambio Schimbare Cambio Bautura Beber Bautura Beber Apreda Enseñar Apreda Enseñar Numara Contar Contar Numara Contar Navoye Necesitar Navoye Necesitar Necesitar Vorbii 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 Hablar Inel 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 Anillo Completati Completati Llenar Laud 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 Alavanza Ajunge Ajunge Llegar Schimbare Schimbare Cambio Bautura 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 Beber Apreda Apreda Enseñar Numara Numara Contar Navoye Navoye Necesitar Necesitar Vorbii Hablar Vorbii Hablar Hablar Inel Anillo Inel Anillo Inel Completati Llenar Completati Completati Llenar Llenar Laud Alavanza Laud Alavanza Laud Ajunge Llegar Llegar Ajunge Llegar Schimbare Cambio Schimbare Cambio Cambio Schimbare Bautura Bautura Beber Bautura Beber Apreda Enseñar Apreda Enseñar Enseñar Numara Contar Numara Contar Nevoje Necesitar Nevoje Necesitar Necesitar Dar 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 Responder Responder Învăța Aprender Finalizarea Terminar Terminar Mânca Comer Mânca Comer Odihno Descanso Odihno Descanso Aplati Paga Aplati Paga Studiu Estudiar Studiu Estudiar Utilizar Utilizar Utilizare Utilizar Atoca Picar Atoca Picar Da Da Dar Răspuns Răspuns Responder Învăța Învăța Aprender Finalizarea Finalizarea Terminar Mânca Mânca Comer Odihno 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 Descanso Aplati Aplati Paga Studiu Estudiar Utilizar 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 Atoca 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 Picar Dar 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 Răspuns Responder 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 Învăța Aprender Învăța Aprender Finalizarea Finalizarea Terminar Terminar Finalizarea Terminar Mânca Comer Mânca Comer O digno Descanso O digno Descanso Aplati Aplati Paga Aplati Paga Aplati Studiu Estudiar Studiu Estudiar Utilizar 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 Atoca Picar Atoca Picar Obtiener Obtiener Obtener Gasi Encontrar Gasi Encontrar Intrerupator Cambiar Intrerupator Cambiar Creste Crecer Crecer Apicta Pintar Apicta Pintar Luar Tomar Luar Tomar Esperanza 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 Zumbet Sonreír Zumbet Sonreír Viraj Giro Viraj Giro Apasati Empujar Apasati Empujar Obtine Obtine Obtener Gasi Gasi Encontrar Entrerupator 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 Cambiar Creste Creste Crecer Apicta 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 Pintar Luar 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 Tomar Tomar Esperanza 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 Hiro Apasati 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 Empujar Obtine Obtener 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 Gasi Gasi Encontrar Gasi Encontrar Entrerupator Cambiar Entrerupator Cambiar Creste Crecer Creste Crecer Apicta Apicta Pintar Apicta Pintar Luar Tomar Luar Tomar Esperanza 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 Zombed Zombed Sonreír Zombed Sonreír Viraj Giro Viraj Giro Aposati Empujar Aposati Empujar Empujar Urmo Seguir Urmo Seguir Faccia grigi Preocupación Faccia grigi Preocupación Dormi Dormir Dormir Uro Odio Uro Odio Scusa Excusa Scusa Excusa Vis Sueño Vis Sueño Vender 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 Impromutar Pedir prestado Impromutar Pedir prestado Dragoste Amor Dragoste Amor Se bucura Disfrutar Se bucura Disfrutar Urmo Urmo Seguir Faccia grigi Faccia grigi Faccia grigi Preocupación Dormi 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 Dormir Uro Uro Odio Scusa 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 Vis Vis Sueño Vender 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 Pedir Pedir prestado Pedir prestado Dragoste Dragoste Amor Se bucura Se bucura Se bucura Disfrutar Urmo Seguir Se gucura Se gucura Faccia grigi Preocupación Faccia grigi Preocupación Dormir Uro Odio Scusa Vis Sueño Vis Sueño Vender 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 Impromutar Pedir prestado Impromutar Pedir prestado Dragoste Amor Dragoste Amor Se bucura Disfrutar Se bucura Disfrutar Traje Jalar Jalar Traje Jalar Conduce Conducir Conduce Conducir Uchider Matar Uchider Matar Peria Cepillo Cepillo Peria Cepillo Domnishuaro Perder Domnishuaro Perder Pauso Descanso Pauso Descanso Ta Ta Invita Invitación Ta Invita Invitación A Leye Recoger A Leye Recoger Verificar Verificar Comprovar Verificar Comprovar Transportar Llevar Transportar Llevar Traje Traje Jalar Conduce Conduce Conducir Uchider Uchider Matar Peria Peria Cepillo Domnishuaro Domnishuaro Perder Pauso Pauso Descanso Ta Invita Ta Invita Invitación A Leye A Leye Recoger Verificar Verificar Comprobar Transportar Transportar Llevar Traje Jalar Traje Jalar Conduce Conduce Conducir Conduce Conducir Conducir Uchider Matar Uchider Matar Peria Cepillo Peria Cepillo Domnishuaro Domnishuaro Perder Domnishuaro Perder Pauso Descanso Pauso Descanso Ta Invita Invitación Ta Invita Invitación Invitación A Leye Recoger A Leye Recoger Verificar Comprobar Verificar Comprobar Comprobar Transportar Llevar Transportar Llevar Treche Pasar Treche Pasar Batut De Vunturi Ventoso Batut De Vunturi Ventoso Posto Correo Posto Correo Urut Feo Urut Feo Aradar Risa Aradar Risa Spectacol Espectaculo Spectacol Espectaculo Asufla Soplo Asufla Soplo Visita Visitar Visita Visitar Apuner Poner Apuner Poner Poner Deține Sostener Deține Sostener Trece Trece Pasar Batut de vunturi Batut de vunturi Ventoso Ventoso Posto 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 Correo Urut Urut Feo Aradar 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 Risa Risa Spectacol 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 Espectaculo Asufla 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 Soplo Visita Visita Visitar Apuner Apuner Poner Deține Deține Sostener Trece Pasar Trece Pasar Batut de vunturi Ventoso Batut de vunturi Ventoso Posto Correo Correo Posto Correo Urut Feo Urut Feo Aradar Risa Aradar Risa Spectacol Espectacol 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 Asufla Soplo Asufla Soplo Soplo Visita Visitar Visita Visitar Visitar Apuner Aponer, poner, aponer, poner, deține, sostener, deține, sostener, trimite, enviar, trimite, enviar, vultur, aguila, vultur, aguila, acru, agrio, acru, agrio, gros, grueso, gros, grueso, peșter, a través de, peșter, a través de, bolnav, enfermo, bolnav, enfermo, encetat, sediento, encetat, sediento, ambi, ambos, ambi, ambos, slab, débiles, slab, débiles, freezer, barbero, freezer, barbero, trimite, trimite, enviar, vultur, vultur, aguila, acru, acru, agrio, gros, 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 peșter, peșter, a través de, bolnav, bolnav, enfermo, encetat, encetat, sediento, ambi, ambi, ambos, slab, slab, débiles, freezer, 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 barbero, trimite, enviar, trimite, enviar, trimite, enviar, auricat, unfную, un Office, debi, trimite, pharmacimes, Produce, gus, gus, 아니면, Book, gus, 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 agru, agrio, po mean, giving, ngars, gus, 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 peșter, a través de, PESTER A TRAVÉS DE ZBOLNAV ENFERMO ZBOLNAV ENFERMO ENSETAT SEDIENTO ENSETAT SEDIENTO AMBI AMBOS AMBI AMBOS SLAB DEBILES SLAB DEBILES FRIZER BARBERO FRIZER BARBERO ENJURUL ALREDEDOR ENJURUL ALREDEDOR PUTERNIC FUERTE PUTERNIC FUERTE INSPATE DETRÁS INSPATE DETRÁS DREAPTA CORRECTO DREAPTA CORRECTO SUBTIRES DELGADO SUBTIRES DELGADO FLAMUND AMBRIENTO FLAMUND AMBRIENTO IEFTIN IEFTIN BARATO IEFTIN BARATO FUM FUMAR FUM FUMAR DOAR SOLO DOAR SOLO GAURĂ AGUJERO GAURĂ AGUJERO INJURUL INJURUL ALREDEDOR PUTERNIC PUTERNIC FUERTE INSPATE INSPATE DETRÁS DREAPTA DREAPTA CORRECTO SUBTIRES SUBTIRES DELGADO FLAMUND FLAMUND HAMBRIENTO IEFTIN IEFTIN BARATO FUM FUM FUMAR DUAR DUAR SOLO GAURĂ GAURĂ AGUJERO INJURUL ALREDEDOR INJURUL ALREDEDOR PUTERNIC FUERTE PUTERNIC FUERTE INSPATE DETRÁS INSPATE DETRÁS DREAPTA DREAPTA CORRECTO DREAPTA CORRECTO SUBTIRES DELGADO SUBTIRES DELGADO FLAMUND FLAMUND HAMBRIENTO FLAMUND HAMBRIENTO IEFTIN BARATO IEFTIN BARATO FUM FUM FUMAR FUM FUMAR DUARF SOLO DUARF SOLO GAURA AGUJERO GAURA AGUJERO BLOCARE BLOQUEAR BLOCARE BLOQUEAR GROSAV GENIAL GROSAV GENIAL EMPREUMUNO JUNTOS EMPREUMUNO JUNTOS ROMAN NOVELA ROMAN NOVELA INAINTE DE ANTES DE INAINTE DE ANTES DE RUNDO REDONDO RUNDO VICTORIE VICTORIA 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 HABLERE FORTUNA HABLERE FORTUNA ETAPO PASO ETAPO PASO SCORP PUNTUACIÓN SCORP PUNTUACIÓN BLOCARE 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 BLOQUEAR GROSAV GROSAV GENIAL EMPREUMUNO EMPREUMUNO JUNTOS ROMAN 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 NOVELA INAINTE DE INAINTE DE ANTES DE RUNDO 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 VIKTORIÉ 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 HABLERE HABLERE FORTUNA Etapo, paso, score, puntuación, blocare, bloquear, bloquear. Grozad, genial, grozad, genial. Împreună, juntos, împreună, juntos. Roman, novela, roman, novela. Înainte de, antes de, înainte de, antes de. Rundo, redondo, rundo, redondo. Victoria, 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 victoria. Hablere, fortuna. Hablere, fortuna. Etapo, paso. Etapo, paso. Score, puntuación. Score, puntuación. Cuplu, pareja. Cuplu, pareja. Human, humano. Human, humano. Oficer, oficial. Oficer, oficial. Fluture, mariposa. Fluture, mariposa. Turn, torre. Turn, torre. Căsători. 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 Împotriva. Încontra. Împotriva. Încontra. Punt. Puente. Puente. Drago. Querido. Drago. Querido. În viață. Viva. În viață. Viva. Cuplu. Cuplu. Pareja. Uman. Uman. Humano. Oficer. Oficer. Oficial. Fluture. Fluture. Mariposa. Turn. Turn. Torre. Căsători. Căsători. Împotriva. 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 Punt. Punt. Puente. Drago. Drago. Querido. În viață. În viață. Viva. Cuplu. 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 Pareja. Cuplu. Fluture. Fluture. Mariposa. Turn. Torre. Torre. Căsători. 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 Împotriva. 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 Pudf Puente Drago Querido Enviazo Viva Cloturía Viaje Cloturía Viaje Solbatic Salvaje Solbatic Salvaje Mazore Guisante Mazore Guisante Clar Claro 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 Vânătoare Cazar Vânătoare Cazar Minciuno Mentira Minciuno Mentira Mândrie Orgullo Mândrie Orgullo Bomba 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 Masa Comida Masa Comida Bucuría Alegría Bucuría Alegría Cloturía Cloturía Viaje Solbatic Solbatic Salbaje Salbaje Mazore 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 Guisante Clar 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 Vânătoare 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 Cafar Minciuno Minciuno Mentira Mândrie Mândrie Orgullo Bomba 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 Masa Masa Comida Bucuría 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 Alegría Cloturía Viaje Cloturía Viaje Solbatic Salvaje Solbatic Salvaje Mazore Guisante Guisante Mazore Guisante Clar Claro Clar Claro Vânătoare Cafar Vânătoare Cafar Minciuno Mentira Minciuno Mentira Mândrie Orgullo Mândrie Orgullo Bomba 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 Masa Comida Masa Comida Comida Bucuría 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 Alegría Chef, jefe, jefe, mensaje, 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 lovit, golpear, lovit, golpear, sunge, sangre, sunge, sangre, monedo, acuñar, monedo, acuñar, sala, gimnasio, sala, gimnasio, imens, enorme, imens, enorme, latra, ladrar, latra, ladrar, inchisoare, prisión, inchisoare, prisión, etapo, escenario, etapo, escenario, chef, chef. Jefe, mensaje, 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 lovit, lovit, golpear, sunge, sunge, sangre, monedo, monedo, acuñar, sala, sala, gimnasio, imens, imens, enorme, latra, latra, ladrar, inquisoare, inquisoare, prisión, etapo, etapo, escenario, chef, jefe, chef, jefe, mensaje, 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 lovit, golpear, lovit, golpear, lovit, golpear, sunge, sangre, sunge, sangre, monedo, acuñar, monedo, acuñar, monedo, acuñar, sala, gimnasio, sala, gimnasio, imens, enorme, imens, enorme, imens, enorme, latra, ladrar, latra, ladrar, inquisoare, prisión, inquisoare, prisión, inquisoare, prisión, etapo, escenario, etapo, escenario, vot, votar, vot, votar, votar, cuasto, costa, cuasto, costa, musk, musculo, musk, musculo, programa, programar, programar, programa, programar, prospot, fresco, prospot, fresco, héro, héroe, 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 paz, guardia, paz, guardia, memoria, 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 vale, valle, vale, valle, imagine, imagen, imagen, imagine, imagen, vot, votar, votar, Botar Costo Costo Costar Mușchi Mușchi Musculo Programa Programa Programar Proaspot Proaspot Fresco Hero Hero Heroe Paeso Paeso Guardia Memoria Memoria Wallet 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 Imagen 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 Vot Votar Vot Votar Votar Quasto Costa Costa Muschi 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 Musculo Programa Programar Programa Programar Proaspot Fresco Proaspot Fresco Fresco Héroe 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 Paeso Guardia Paeso Guardia Memoria 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 Vale Valle 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 Imagen 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 Frico Temor Frico Temor Padura Bosque Padura Bosque Examen 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 Fábrico Fábrica Fábrico Fábrica Femele Hembra Femele Hembra Colectara Recoger Colectara Recoger Nebun Loco Nebun Loco Zmeu Cometa Zmeu Cometa Os Os Hueso Os Hueso Banli Kiz Efectivo Banli Kiz Efectivo Frico Frico Temor Padura Padura Bosque Bosque Examen 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 Fábrico Fábrico Fábrica Fábrica Femele Femele Hembra Hembra Colectara 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 Recoger Nebun Nebun Loco Zmeu 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 Cometa Os Oss Os Os Hueso Banli Kiz Banli Kiz Banli Efectivo Frico Temor Frico Temor Temor Padura Bosque Padura Bosque Bosque Examen 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 Fábrico Fábrica Fábrica Fábrico Fábrica 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 Femele Hembra Femele Hembra Hembra colectara, recoger, colectara, recoger, nebún, loco, nebún, loco, zmeu, cometa, zmeu, cometa, os, hueso, os, hueso, vaniliquiz, efectivo, vaniliquiz, efectivo, castrón, cuenco, castrón, cuenco, piele, 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 brusca testuasa, tortuga, brusca testuasa, tortuga, curajos, valiente, curajos, valiente, truga, orar, truga, orar, taviuane, aeronave, taviuane, aeronave, vindecá, cura, vindecá, cura, requín, tiburón, requín, tiburón, tur, excursión, tur, excursión, tur, excursión, argint, plata, argint, plata, castrón, castrón, cuenco, piele, 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 brusca testuasa, brusca testuasa, brusca testuasa, tortuga, curajos, curajos, valiente, truga, truga, orar, taviuane, taviuane, aeronave, vindecá, vindecá, cura, requín, requín, tiburón, tur, tur, excursión, argint, 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 plata, castrón, cuenco, castrón, castrón, cuenco, piele, 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 brusca testuasa, tortuga, brusca testuasa, tortuga, Curajos Valiente Curajos Valiente Truga Orar Truga Orar Taviwane Aeronave Taviwane Aeronave Vindica Cura Vindica Cura Requin Tiburon Requin Tiburon Tour Excursion Tour Excursion Argent Plata Argent Plata 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 Gracias por ver el video.